¿Quién es? No, Gerónimo. Pase, pase, Gerónimo. Adelante. ¿Qué pasa, Gerónimo? Mi papá está mal, está muy mal. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo no quiero mentirles ni crearles falsas expectativas. Tiene una afección cardíaca muy grave. Mire, requiere que se la trate allá. Acá no hay unidad coronaria. No tenemos, no tenemos nada. Es un infarto, ¿verdad, doctor? Yo creo, creo que sí, pero no puedo determinarlo fehacientemente. Lo que hay que hacer es ir a buscar una ambulancia para llevarlo a un lugar donde se le pueda brindar terapia. Eso tiene que ser ya mismo. ¿Y no puede ser un hospital de la toma? No sé, habría que hablar por teléfono y terapia y solamente dos plazas y siempre están ocupadas. Yo me ocupo de llamar a un cristal. No se like, nada más. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, a otra cosa. ¿Cómo sigue esa pierna, Lalo? ¿Duele? Un poco. ¿Y qué dicen las radiografías? Te vas a enojar. Te vas a enojar si te lo digo. ¿Por qué? Las perdí. ¿Las perdiste? Sí, las perdí. Con todo este problema de papá, en casa se traspapelaron. Bueno, pero en alguna parte tienen que estar. Sí, cuando vaya a la casa de mi suegro, seguiré buscando. ¿Y si no nos encuentras qué? Bueno, y si no aparecen, paciencia. Iré nuevamente al hospital de la toma y tomaré nuevamente radiografías. Bueno. Hablando de la toma, Juan, ¿qué pasó con Lorenzo Dávila? Nada, fui a casa... Ya se lo comenté a Jerónimo. Fui a casa de su exmujer y ella negó, negó haberlo visto. ¿Y eso será verdad? Yo creo que Lorenzo estaba por allá. Pero, ¿qué puedo hacer? No puedo obligarla a hablar. Eso. Aunque, para serles francos, les voy a decir que es una gran mujer. Demasiada mujer para Lorenzo. Además, a Lorenzo nunca se le conoció otra mujer, ¿no? No, que yo sé, para salvo... En el pueblo decían que andaba con una mujer casada. En fin... Yo sigo sin mi diamante y... Y aunque lo encuentre, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué, Juan? Porque ella no podría darle la buena noticia, papá. ¿Qué pasa, Jerónimo? ¿Por qué miraste así? Porque cuando empiezas a hablar de los amores de Lorenzo, ves que le vas a hablar de la mamá de Clara. ¿Y qué pasa con la mamá de Clara? Que es la amante de Lorenzo. Pero Juan no lo sabe. Una amante de Lorenzo. Sí. Así que, Pedro Barros... ¿Dónde estás, mi amor? ¿Estás tranquilo? Sí, un poco. ¿Y mamá? ¿Qué? Está... Está como ida. Yo creo que todavía no... No toma conciencia verdadera de la muerte de papá. Siempre pasa igual. Lo peor va a venir después. ¿Y eso quién te lo dijo? Nadie. Lo aprendí solita. Después de la muerte de mis padres. No sabía. Bueno, ¿quieren café? Sí. Todos. Ahora. Te felicito, Jerónimo. Es una buena muchacha. Gracias, Juan. Aún es que papá la conoció antes de morir, ¿no? Pobre papá. ¿Y ahora qué íbamos a hacerlo, abuelo? Sí. Dijimos tener un yerno abogado. No creo que sea el momento oportuno, pero... de todas maneras te felicito, Jerónimo. ¿Y por qué? Terminó la elección y ya se hizo el recuento provisorio. Así que... les presento al nuevo delegado de los mineros. Ganó por abrumadora mayoría. Venga, venga. Arriba, adelante. La vida sigue dando vueltas. Ay, mamá. Jerónimo, te felicito, mamá. Te felicito. Mira, te tengo que confesar. En realidad yo soy una trepadora. Ay, no soy una imbécil, una imbécil. Yo no sé cómo se me ocurre hacer chistes en este momento. No, Lidia, no tengas problema. Si papá te estuviera escuchando, estaría festejando tu chiste. Aparecieron. Bueno, Jerónimo, gracias. ¿Por qué no volvés? Yo no tengo ningún apuro. ¿Te puedo esperar? Bueno, digo, como está tu novia sola. No, no la dejé sola. Le dejé con tu mujer. Se quedaron en la iglesia. Descanso de papá. ¿Quién es? Conmigo. ¿Por qué no hablamos con el doctor Mací para ver qué dije sola la radiografía? Gracias. Ya ve porque vi la... Ah, sí. Adelante, doctor. ...la camioneta afuera. Está bien, doctor. Tenemos que hablar con Juan. ¿Qué pasa, doctor? Braulio encontró en la orilla del río un cadáver con el rostro totalmente destrozado. Y según una cédula que llevaba encima, se trata de Lorenzo Dávila. No.